Con la misma calidad que llega a más de 50 países del mundo, CEMEX sigue creciendo en nuestro país, cumpliendo las más exigentes normas técnicas peruanas y americanas para presentar Cemento Quisqueya, un producto de calidad mundial que ha llegado para construir un futuro mejor. Quisqueya es alto rendimiento, rápido desencofrado, gran resistencia, mayor productividad. Ha llegado para quedarse. Cemento Quisqueya, un producto de CEMEX, construyendo el futuro contigo.